Hola amigos, bienvenidos, estamos en... Invasión vamos a ver si esta podemos jugarla bien, porque la otra ha sido de... de un montón de gente con muchas cualidades peculiares de de superpoderes de recoil, aimbot, wallhawk ahhh mierda tío pero que cerdo va, va con eso tío cambiando cargadores seguid avanzando, mantened la presión lanza una granada venga cerdo me han alcanzado cambio de cargador a tu casa hermano lamentarán no haberme rematado lightning a... amarillo de cargador a... oooom ahí va una granada este sentineta llevamos la delantera ya nos vamos en cabeza UAV aliado en posición joder que susto va para el mar mordido desplegado, cambiando cargadores UAV enemigo activo joder colega vaya susto tronco UAV aliado en posición joder pensaba que estaba muerto chaval cambio de cargador cambio de cargador cambio de cargador me han dado contacto UAV aliado en la zona no pueden resistir cargando me han dado no tío pero por la espalda se había un culero aquí tronco espera vamos a hacer una cosa ya editar que ya es hora por lo menos la mira el tronco la que más daño haga con los aliados de camino a la zona tenemos la ventaja y el cañón el que más daño haga no puedo con el cañón acople cargador enfiladuría y ese salto estaba que desaparecía el colega y ese salto estaba que desaparecía el colega tío en eso estoy macho pero no cargando 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 cargadores ¡Vamos! ¡Ruido desplegado! ¡Se me ha escapado! ¡Vamos! ¡Ruido desplegado! ¡Cargador! ¡Cambiando cargadores! ¡Cargando! ¡Venga! ¡Vamos! 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 3 ¡Vamos! 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 Ah! ¡Adiós! Homos! H�� por él Mísil de crucero alianos de cerca al objetivo. ¡Ah! ¡Me han dado! Mientras esté aquí... No sé cómo podía matar a ese. ¡Ah! ¡Me han asaltado! ¡Cambio de cargador! ¡Cargando! ¡Ah! ¡Uy, macho! ¡Y eso me son botes! ¡Necesito cargadores! ¡No se casó más allá de lo queis! ¡Cambio de dispute en línea! ¡Estenceí todo desplegado! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ojo, oye, queda el primero! ¡Venga, vamos!